Noticias que llegan también desde Rusia y esto tiene que ver porque habló el Ministro de Cultura del Lugar y lo que está diciendo es que tuvieron un genocidio cultural. ¿Por qué? Porque claro, en medio de la guerra se destruyeron, entre otras cosas, muchísimos museos. Así lo dijeron el Ministro de Cultura que estamos viendo en pantalla de la Federación Rusa, Zerzay, denunció este jueves discriminación y genocidio cultural hacia Rusia por parte del mundo entero. Y representantes de países como el Reino Unido y Alemania que refutaron la participación de los funcionarios. En nuestro país la cultura también ha sido politizada y lamentamos las manifestaciones de genocidio cultural hacia los rusos y rusas. Nos preocupa mucho pues que Rusia apoya constantemente la actitud cuidadosa con el patrimonio cultural y también la libertad de creación. Así lo expresaron en el segundo día de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y también desarrollo sostenible. Tengo cifras conservadoras de Ucrania, 13 museos, 36 edificios culturales, 180 edificios de actividad cultural y también monumentos. Más de 10 laboratorios han quedado totalmente dañados, claro, por la guerra. Hablamos de genocidio cultural pero no es apropiado que lo diga alguien de Rusia, claro que no. Así lo expresó Peter, el embajador alemán ante la UNESCO.